... ... ... ... ... ... Vamos a ir one way porque este cuadro estaba bastante maltrato de lado de allá, así que vamos a pasar allá para acá toda la distancia, ok? ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Aquí está! ¡Bien, don! ¡Bien, don! ¡Ah, pa' ahí está el viejito! ¡Muy bien, espérate! ¡Aquí está! ¡Aa! ¡Aa! ¡Muy bueno, muy bueno! Espérate, ¿tú marcaste los rojos aquí ahí? ¿Quién está? Dos. Ajá, es algo. Gracias. Mira, si ponemos la torla ya, ponemos unas dos vallitas, uno mirando para el lado. Que30 ha estado второй. A todos los volientes. Aquí está, están ahí. Cuenta, helicoptero. No entico, steady. Correndo. ¡Vamos! ¡Vuelve el balón! El balón ¡Páralo! Cinco segundos El mío Tiene tanto bolsillo ¡Gracias! 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 ¡Oh! Muévete rápido, camina para algún lado, Gabriela ¿D Junior Poltea? Bueno, Mexil Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Qué movimiento! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Agarra sencillo de medias. ¡Ah! Chuyita en el carro. Se me alocó, se me alocó Propita con ganas